¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té buenísimo para descongestionar las vías respiratorias. También es un antimicrobiano, es antioxidante, es buenísimo para cuando tenemos tos, gripes, resfriados. Y es muy fácil de preparar. Acompáñenme a ver cómo lo preparo yo. Para preparar este maravilloso té que es buenísimo para limpiar las vías respiratorias, desinflamar los pulmones. Necesitamos las hojitas de guayabo que son estas. Yo lo fui a cortar unas ramitas aquí al árbol de guayabo que está allá en el jardín. Y vamos a necesitar también un pedazo de canela y jengibre. Yo tengo jengibre en pasta que ya está en el canal como se hace esta pasta, pero si no tienes pasta puedes usar un trocito de jengibre de este tamaño más o menos, más o menos un centímetro. Y vamos a estar utilizando un litro de agua que vamos a poner a hervir. Vamos a estar ocupando la cantidad de 10 hojitas de guayabo. Aquí están 10 hojitas de guayabo. En un litro de agua vamos a colocar las 10 hojitas de guayabo que deben estar perfectamente lavadas. Una cucharada de pasta de jengibre o un centímetro del jengibre. Y también un trozo de canela. Vamos a dejar que esto hierva por aproximadamente 10 minutos. Y mientras tanto les voy a comentar que este té combate varias infecciones bacterianas y antifúngicas. También el té de guayabo ha sido utilizado para problemas gastrointestinales, desinteria, escalofríos, vómito. Es un té súper expectorante, es antimicrobiano. El jengibre es un analgésico natural antiinflamatorio, recomendado para tratar gripes y resfriados. También es antiinflamatorio. Tiene muchísimos antioxidantes, así es de que nos va a ayudar muchísimo a limpiar las vías respiratorias, a combatir la tos, los resfriados, las gripes. Entonces, estamos en un tiempo donde mucha gente se enferma de los gripes y los resfriados por el cambio de temperatura o porque vivimos en lugares donde hace mucho calor y entramos a las casas cuando está bien frío. Entonces, esos cambios de temperatura hacen que las personas, pues, contraigan la gripe y los resfriados y aparte de que uno se puede contagiar. Vamos a dejar que este té hierva, como les digo, durante 10 minutos. Y ahorita regresamos. Amigos, pues mi tecito ya lleva hirviendo los 10 minutos requeridos. En este momento lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose otros 10 minutos antes de empezarnoslos a tomar. Así que ahorita regresamos. Amigos, ya mi té reposó 10 minutos. Ya es hora que nos vamos a servir una riquísima taza de té. Si tú quieres le puedes poner un poco de miel. Para mí así se me hace bien. Así es de que así nos lo vamos a tomar. Amigos, pues ya estoy lista para tomarme esta tacita de té. Sabe riquísimo. Este tecito es buenísimo para cuando uno tiene gripe, resfriados. Yo aprovechando que ahorita tengo un poquito de irritada la garganta, pues estoy haciendo este tecito. Espero que les ayude. Si tú tienes gripe, resfriados o estás con fiebre, con calos fríos y eso propios de la gripe, pues este tecito te va a ayudar muchísimo. Es buenísimo, además de que se debe de tomar así calientito para que vaya sudando la enfermedad. Es importante que este tecito se tome mínimo 3 veces al día hasta que mejores. Es una maravilla este tecito ya que todos los ingredientes que aquí utilizamos para hacer este té, todos contribuyen a tener las vías respiratorias destapadas, libres de mucosidad. También es un buen espectorante. Si te duele el pecho, este tecito es buenísimo para ti. Lo único es que los que sufren de presión arterial alta, pues no van a poder usar mucho el jengibre. Así es de que por lo demás pueden usar los demás ingredientes. Como quiera prepárenselo, van a ver qué bien se van a sentir. Espero que les ayude tanto como a mí. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso tecito. Buenísimo para combatir los problemas de las vías respiratorias. Es un buen descongestionante. Si tú tienes catarro, buenísimo que es. Prepáralo. Si tú tienes estos problemas, te vas a sentir muy bien. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Amigos, si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando y Compania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Donde quiera que esté, les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que Dios Padre les bendiga en todo momento. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.